Hola que tal bienvenidos mi nombre es Andrés y bueno si ya tenemos aquí dos de los tres equipos de los cuales les vamos a cambiar los SSD recordarán en videos anteriores que bueno había encargado unos SSD de Aliexpress de 2TB y pues bueno en este caso pues ya tenemos dos de los tres equipos a los que los vamos a hacer en este caso pues tenemos tanto un HP como un DEL, primero les voy a mostrar rápidamente el DEL que yo creo que lo voy a ir avanzando en la semana digo ya ahorita es miércoles pero de todas maneras no se preocupen en este caso pues bueno les voy a mostrar de este lado que aquí tenemos el modelo P57G001 ese va a ser el modelo que tenemos de nuestro equipo DEL, este equipo yo creo que lo va a hacer primero porque bueno ahorita que lo había abierto pues tenemos que no va a ser necesario que quite el teclado entonces va a ser un poco más fácil tanto en limpieza como en todo y pues bueno incluso en la instalación y estamos hablando de un equipo que incluso es un Core i7 la verdad todavía no he visto que generación es, después lo vamos a estar viendo e incluso pues aquí vamos a ver que es una DEL Inspiron 13 de la serie 7000 entonces la verdad es un equipo bastante bastante bueno y que pues bueno en este caso pues nos va a hacer este bastante funcional con el SSD vamos a ver que disco nos llega a traer este equipo, se me hace increíble que bueno en este tipo de equipos que ya son este Slim todavía no se cuenten con un SSD como tal pero pues bueno a lo mejor nos da una sorpresa, cosa que dudo pero bueno vamos a irnos con en este caso el HP, un equipo, perdón, va al revés, es un equipo HP lo que pasa es que las etiquetas precisamente están al revés del logotipo, es algo digamos ya normal y bueno en este caso hasta acá está mi modelo, lo voy a hacer a un lado del flash para que puedan verlo estamos viendo el modelo RT3290, es que luego lo veo yo separado bueno bueno en este caso, vamos a abrirlo, este equipo al parecer si va a ser necesario retirar nuestro teclado y de hecho este está un poquito pues más, bueno más en uso, obviamente es un equipo un poquito más viejo es un procesador de Core i3, por el logotipo quiero suponer que por lo menos es de pues una, que será, séptima generación hacia abajo obviamente vamos a ver, de hecho no, no creo que sea séptima, el logotipo de séptima era distinto pero pues bueno, de hecho por ahí había visto las características, ahorita no me acuerdo pero pues bueno, en este caso pues les voy a ir enseñando un vídeo por cada uno de ellos solo quería mostrarle que los dos equipos ya están aquí y pues vamos a darle mi nombre es Andrés, nos vemos en el próximo vídeo